... Bueno, nosotros desde el día de ayer, en horas que se manifestaron ahí en ese lugar y se tuvo que proceder a hacer un corte del tránsito en la calle Lardizábal, en lo que respecta entre 25 de mayo y calle 9 de julio, en ese lugar nosotros tenemos inspectores apostados en las dos esquinas, o sea, haciendo la orientación del tránsito de todas aquellas personas que quieran circular por esa zona, haciendo los desvíos correspondientes, todos aquellos que vienen circulando por calle 25 de mayo, haciendo el desvío hacia el lado de la Lardizábal, hacia su lado derecho, o sea, el que circula por el 25 de mayo, o aquella persona que quieran ir a 9 de julio, bueno, lo hacen por el pasaje Maipú, ¿no es cierto?, que está atrás de la cooperativa ahí del General Paz, detrás del supermercado, y los que vienen por calle de las vías, o sea, circulando y llegan a este otro lado por 9 de julio, bueno, se hace seguir el tránsito en ese lugar en base a que, bueno, ese sector está cortado. Ese es el trabajo que nosotros hicimos ayer, hicimos por supuesto anoche, con el personal que tenemos de noche, trabajando en ese sector, orientando al tránsito que quiera pasar por ahí, ¿no es cierto? A la mañana temprano, muchos padres vienen por la calle 25 de mayo, que llevan a sus chicos a algunos de los colegios que se han solidarizado hacia el lado este, ¿cómo deben hacer? Bueno, los que transitan por 25 de mayo, cuando llegan al callejón, el pasaje Maipú, por ejemplo, si van al Fasta, lo hacen por el pasaje Maipú, hasta tanto llegan hasta calle que vendría a ser la Urquiza, para poder retomar la Rizábal, para poder hacerlo hasta el colegio. Y todos aquellos también que vienen por el 25 de mayo y quieren hacerlo para el otro lado, que es el colegio que tenemos en la calle de la Rizábal, entre Tucumán y Beiró, bueno, lo hacen hacia el lado derecho. O sea, esa es la orientación que le podemos dar a aquellos vecinos que circulan en vehículos en ese sector, ¿no es cierto? Los que vienen por San Martín, al llegar a Urquiza, se encuentran que San Martín se transforma en mano única hacia el este. ¿Cómo deben hacer para poder dar la vuelta? Porque no tienen cómo salir. Bueno, doblan por Urquiza, si esa persona tiene que ir para el lado sur, cruza las vías para el lado sur. Si tiene que ir a calle Lardizábal y tiene que ir, por ejemplo, a la estación de servicio de la Torre, puede llegar hasta la Torre. Y si tiene que seguir por la calle Lardizábal, que esa debe ser tu pregunta, bueno, va a tener que volver por calle 9 de Julio hasta Belgrano para poder retomar para el lado oeste de la ciudad, sería. O si no, va a tener que cruzar las vías y hacerlo por la calle que está pegada a las vías, ¿no es cierto? Del otro lado, que es la Juan B. Justo. De acuerdo. ¿Tienen idea hasta cuándo va a durar este corte? No, nosotros, lo que ayer estuvimos ahí, yo personalmente, hablando con uno de ellos, y ellos, bueno, esperaban que hoy, en el transcurso de la mañana o del día, puedan solucionar el tema en base a tener alguna palabra o algún diálogo, por lo que me pudieron manifestar con la gente de la cooperativa General Paz, para ver qué es lo que iban a decidir en el momento, ¿no es cierto? Gracias. Gracias. Gracias.